Una vida consagrada a la radio distingue al locutor, director de programas, realizador de sonidos y guionista Julio César Vega Calás que hacen de Radioportada de la Libertad en el municipio Gramense de Niquero su hogar comunicacional donde día a día se acerca la audiencia. Cerca de 30 años dedicados a este medio con una amplia trayectoria artística y periodística y fundador de esta planta la hicieron merecedor de la condición artista de mérito de la radio y la televisión cubanas en este 2023 único realizador de la provincia Granma que este año recibe el reconocimiento. Siento que cuando entré a la radio, hace 30 años entré al lugar idóneo, al sitio que me iba a acoger para toda la vida y comencé como sonidista, después fui locutor, después fui director de programas de radio fui director de la emisora algunos años también y me fui adentrando en cada una de las especialidades con amor, con deseo, con voluntad, hay que investigar, hay que autoprepararse todos los días. Sus jornadas dedicadas a la creación artística tienen mucho de empeño, superación constante, búsqueda de temas de interés para los públicos además de incursionar en varios tipos de formatos y programas radiales. En mi historia he incursionado por diferentes tipos de programas, programas musicales, programas dramatizados, variados, informativos, pero si me dieran a escoger son los de un contenido de profundidad, digamos, los informativos, los variados, los que prefiero, los de participación del público, los de intercambio con las personas que nos siguen. Hace más de una década, Julio César Vega también llegó al mundo del audiovisual en el telecentro Portada Visión, donde se desempeña desde entonces como director del canal, además de locutor, productor y director de programas. Ambos medios de comunicación significan el desafío cotidiano de crecer y compartir con sus compañeros de profesión y los públicos. Tienes que desdoblarte, tienes que concentrarte. Lleva muchas horas del día y de la noche empeñado en lograr un producto comunicativo a la altura de los tiempos actuales y eso se logra con esfuerzo, eso se logra con deseos, con voluntad y dedicando todas las horas de la vida de un realizador a que lo que estás haciendo te quede mejor. Y cuando ya supiste que está bien lo que haces, tratar de que te quede perfecto. La condición artista de mérito de la radio y la televisión en Cuba es un motivo mayúsculo para seguir multiplicando saberes que constituye el reto mayor después de tres décadas de desempeño profesional en nuestros medios de comunicación. Además de esta distinción, ostenta varios reconocimientos del ICRT y la UPEC, como el micrófono de la Radio Cubana, el Premio Nacional de Periodismo Científico Gilberto Caballero, la medalla Raúl Gómez García, la distinción Félix El Musa y el sello 90 aniversario de la Radio Cubana. Ser artista de mérito de la Radio Cubana significa la satisfacción de saber que reconoce en tu trabajo, pero significa también el compromiso de estar seguro de nuevos empeños o de nuevas metas para continuar creciendo en el mundo de la comunicación. Son la radio y la televisión para el realizador nicereño Julio César Vega más que una responsabilidad profesional porque imprimen orgullo y compromiso en cada minuto de su vida. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.